Te busco cuando todo se vuelve eterno Te busco porque sin ti me siento enfermo Me gusta saber que me estás esperando Te ruego que también tú me estás amando Y no me importa si es de noche o de día Dumido y despierto, busco tu compañera Eres mi necesidad y es un privilegio el poder de besar Te tengo en mis manos y cada segundo invierto en amarte Por si aún ya te vas Eres lo que yo soñé Y siempre a mi lado te quiero tener Mis ojos te buscan y cuando te encuentran Los tuyos me dicen que me amas también Eres mi necesidad que por cierto tiene una historia muy bonita detrás de ella La siguiente canción se llama Tus palabras Una de mis favoritas de Ana del Retodo ¿Cómo me gusta que me hables así? Que me digas cuánto te hago faltar Que cuando yo no estoy solo piensas en mí Y hay momentos que no aguantas si me llamas Me hacen tan feliz tus palabras Quiero de verdad Por nada te cambio Yo soy solo de ti Con tus besos me ha saltado tu alma Y siempre que amanece Y siempre que amanece quiero irte a buscar Mis ojos piden ya que te vuelva a mirar El corazón no aguanta más Tú eres tu necesidad Es tan bonito estar contigo teniéndote cerca Los momentos que me das yo no los voy a olvidar Contigo ya no hay más soledad Cómo me gustan tus palabras y al oído sentir Que me digas despacito que te mueres por mí Que en la vida soy tu sueño Y que nunca te separarás de mí Te separarás de mí Bueno pues vamos a seguir con la de Julián Alvarez Ni lo intentes Me sorprende que me digas esas cosas Que vas a poder sacarme De tu mente así no más Que no entiendes a la suerte Es caprichosa Nunca más podrás dejarme Aunque es a tu voluntad Fíjate bien Sé que no vas a negarme Y siempre vas a acordarte De lo mucho que te amé Ni lo intentes Nunca podrás olvidarme Mis caricias no se borren Ni arrancándote la piel Ni lo penses No podrás jamás curarte Todavía me necesitas Tienes que reconocer Ni lo intentes Ni lo intentes Y cantárselas Y cantárselas Voy a hacer trampa un poquito Y a toda la gente que la pide Porque esta canción me la piden mucho En los TweetCamp ¿Qué hago? Y ahora pues con Chely Vas a escuchar más perronas Gracias Entre nosotros todo está al revés Yo pido jugo O tú pidas café Yo soy quien tiembla Cuando tú me ves Tú quien me llama Después de las diez Entre nosotros todo es diferente Yo soy el cobarde Tú eres la valiente Yo soy el discreto Tú la imprudente Yo soy el débil Y tú la fuerte Es tan ilógico Tan inusual Pero la misma vez Es tan perfecto Cuanto los opuestos Nos atraemos Al revés Aquí la historia es al revés Pero funciona como ves Escribimos juntos Como la pluma y el papel Al revés Aquí la historia es al revés Y bajo nuestra propia ley Puede ser absurdo En revés Estamos más que ver Estamos más que ver En revés En revés En revés En revés